Gracias a Dios, era mi primer prueba de fuego. Veníamos de un mandato de Maynardi, ¿no es cierto? Esta era mi primera gestión. Siempre dije que lo difícil era ponerse a la altura de lo que había hecho Cacho. Y hoy era la nota. Muchas gracias por confiar en mí, decías, Alejandro. Exactamente, porque realmente esto no pasa por mí, sino pasa porque ellos confíen en mi forma de trabajar, que por ahí no es la acostumbrada por Cacho o por lo demás. Pero desde mi punto de vista siempre hago lo mejor, sin ningún tipo de remordimiento, por ahí me equivoco. ¿Cuál es la diferencia, no? No tengo números finales, pero se dice que sí. ¿Hablaste con la oposición? Sí, 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 esta vez a diferencia del anterior año. Vino en saída Héctor, que es una muy buena persona saludarme, su hija y los demás muchachos que hicieron la campaña en contra mí, o que en realidad no es en contra mí, sino que simplemente presentaron una propuesta distinta. Ahora el caravano y a festejar, ¿qué le decía la gente? Bueno, más que gracia no le puedo decir, que saben que doy el 100% de mí, que soy una persona honesta y que va a seguir siendo así, que los próximos cuatro años voy a trabajar igual o más que lo que he trabajado estos cuatro, porque me encuentro con un poco más de experiencia y tengo muchas ganas de corregir a lo mejor algún tipo de errores que he cometido. ¿La familia presente? Sí, siempre, presente conmigo, siempre acompañando y son los que se llevan la peor parte en realidad, porque acá yo sigo trabajando y les resto un papá a mis hijos, una esposa a mi mujer, un hermano a mis hermanos y un hijo a mis padres, porque estoy dedicado 100% a esto y está ante esto que todo. Cuatro años más entonces en Ausonia. Es una emoción muy grande, pero bueno, Dios quiera que siga haciendo las cosas bien. ¿Usted esperaba que fuese intendente alguna vez y ahora dos veces intendente? Sí, nunca esperé que fuera intendente, pero bueno, fue por primera vez y ahora volvió a hacerlo. Bueno, me alegro mucho por él y espero que haga bien las cosas. ¿Como papá algún consejo, más allá que usted quise en el decido? Que haga bien las cosas, que se dedique al pueblo, que no piense en el bolsillo de él, que piense en toda la gente.